Son exactamente las 10-11 minutos, voy al encuentro de un candidato a concejal que pasó por distintas etapas de la política, ocupó cargos de gran responsabilidad y ahora en esta, no sé si encolumnado tras un sector o no, pero participa de una lista de concejales que se llama Unidos Podemos y cuando le diga el nombre usted lo recordará, el doctor Esteban Borgonovo que fue ministro de gobierno, fue candidato a diputado nacional, fue presidente del consejo municipal en su oportunidad y seguramente me estoy olvidando de más de la mitad de las cosas que has hecho. Esteban, buen día. ¿Qué tal María? Buen día, es un gusto como siempre. Bueno, es verdad y te diría que también recuerdo, por lo menos para mí, con mucha satisfacción el paso por el aeropuerto, Rosario. Ah, claro, claro. Porque sinceramente ahí pudimos hacer, bueno, el nuevo aeropuerto. Yo siempre digo que cuando asumí hubo una lluvia muy fuerte a los pocos días y se cortó la luz, porque ahí descubrimos que los tableros de energías centrales estaban en una pieza que se inundaba. Así que ese fue mi debut en el aeropuerto. Y bueno, contratamos especialistas, licitamos una obra ambiciosa y afortunadamente se pudo construir el aeropuerto que la ciudad necesitaba, ¿no? Sí. Vos sabés que me hacés acordar, Esteban, con esto, algo que hace muchísimos años atrás me dijo un dirigente gremial al que yo he admirado mucho, Guillán, de los telefónicos. Sí, cómo no. Bueno, Julio una vez me dijo que las conquistas no se agradecen, se disfrutan. Y de alguna manera lo emparento con esto, por ahí uno es una herramienta de determinadas cuestiones que después la sociedad disfruta. Y no tienen nombre y apellido, ¿no? No, por supuesto que no. Pero yo siempre he creído que cuando uno está ocupando un cargo público es bueno tratar de que además de lidiar con las urgencias cotidianas uno puede hacer cosas que perduren, que queden. En el caso de las obras, eso se nota con mucha claridad y por eso es un poco satisfactorio. ¿Y qué te trae de nuevo por el Consejo? Bueno, la verdad un compañero y compañera de muchos años en el peronismo y también otros vinculados al Frente Renovador me propusieron encabezar una lista por el Consejo Rosario, abrir otro canal más de participación para el peronismo con un criterio muy amplio, realmente dirigido a todo el peronismo de la ciudad no a la militancia tal vez encuadrada en una u otra organización y la verdad que las tareas de la ciudad a mí siempre me atraen por esto que te decía, lo del aeropuerto y las cosas bueno, yo fui concejal, como vos recordabas en su momento así que la verdad que trabajar por la ciudad en la que uno vive siempre es muy bueno, muy lindo y mi idea es poner toda la experiencia esta que hablábamos al servicio de la ciudad. Claro. ¿Y hoy qué propuestas te desvelan para esta ciudad? Mira, te voy a decir algunas cosas bien concretas la primera, como vos dijiste, yo fui dos veces ministro de gobierno y en la primera de esas oportunidades todavía no había una división entre el ministerio de gobierno y el de seguridad es decir, que me tocó ese tema dentro de la cartera mi intención es presidir la comisión de seguridad del consejo yo quiero dedicar gran parte de mi esfuerzo a que la municipalidad coordine y optimice todo lo que esté a su alcance en las tareas de seguridad que por supuesto tienen que ser trabajadas con la provincia que tiene la responsabilidad principal y también con la nación pero la verdad es que es un tema que me desvela a mí y a los rosarinos y yo tengo experiencia en ese tema y la quiero volcar concretamente en la comisión del consejo después te digo yo tengo una propuesta concreta para un tema que se está discutiendo en este momento en la ciudad que es la reactivación del centro vos viste que hay un debate acerca de cómo evitar que se produzca ese proceso que en muchas ciudades del mundo sucede donde el centro se va degradando abandonando se va convirtiendo después de cierta hora en un lugar oscuro, peligroso de poca actividad y hoy hay un debate abierto respecto a cómo trabajar el tema del centro de la ciudad para evitarlo a mí me parece concretamente que hay que convertir al centro en un distrito cultural yo creo que la reactivación del centro tiene que ser motorizada por la cultura de la ciudad de Rosario hay muchas experiencias en otros países donde en un circuito determinado en una zona determinada que tiene características porque vos pensá que nosotros ahí tenemos la mayor cantidad de museos de salas de teatro de bibliotecas de espacios culturales de librerías etcétera, etcétera, etcétera de edificios que son patrimonio histórico es decir hay un capital cultural muy importante que hay que ponerlo en valor favorecer por medio de una regulación especial la erradicación de todo tipo de industria creativa favorecer todo lo que tenga que ver con una oferta cultural en sentido muy amplio incluyo hasta la gastronomía claro estoy convencido de eso perdón Esteban vos sabés que una de las cosas que se barajó en su momento sobre la favorita la favorita por algunos empresarios rosarinos después no sé perdí perdí la continuidad informativa digamos pero ellos pensaban en que fuese bueno que haya locales obviamente pero en el creo que en algún segundo tercer piso o sea ubicar dos pisos para lo gastronómico y también para lo cultural muestras pictóricas reuniones de escritores por supuesto gente que se dedica a cantar bueno y demás manifestaciones yo estoy convencido de que el motor de la reactivación del centro tiene que ser la cultura y además porque creo que Rosario tiene en ese aspecto un activo muy grande una cultura infinita en muchos órdenes bueno nosotros tenemos que convertir esa zona del centro en algo que tenga un atractivo específico y además en un lugar porque tenemos tantos locales vacíos tantos edificios en desuso producto de no solo de la pandemia de tendencias que vienen de más largo plazo ¿no es cierto? hoy el que tiene un comercio enfrenta por ejemplo la venta online que es una competencia durísima y cotidiana entonces claro inclusive perdón Esteban me voy enganchando porque a ver debo decirlo con esta falta de diplomacia que tengo pero es tan lindo poder hacer una entrevista cuando hay alguna idea distinta es tan vacío cuando cuando no la hay ¿no? que las entrevistas duran poco pero no por favor en este en este caso este también hay elementos tales como gente que ya no alquila una oficina para sus trabajadores porque lo hacen desde su casa la internet la internet y todo el mundo que hemos a los que hemos amanecido de bruces en esto ha transformado realmente esta situación y todo no es por causa de la economía solamente no no por supuesto por supuesto la tecnología ha influido mucho y después tenés digamos experiencias intermedias como lo que se conoce como coworking que es el alquiler compartido de espacios que sirven para distintas actividades porque los costos fijos son enormes para cualquier actividad entonces yo creo que todo ese capital todo ese activo todos esos recursos ociosos me parece que hay que guiarlos hacia una una meta concreta y me parece que puntualmente insisto me parece que el corazón de un plan de reactivación de largo plazo y que realmente pueda ser permanente tiene que ver con la actividad cultural estoy convencido y veo que ese debate está existe el Rosario está la fundación de Rosario está haciendo acopio de opiniones de profesionales de sectores están las asociaciones de comerciantes del centro que hace muchos años que vienen trabajando y olegando por jerarquizarlo así que me parece que es una tarea propia de la coordinación de actores públicos y privados pero que es muy interesante y puede ser muy bueno para la ciudad se está yendo bien en el recorrido ¿qué palpas? ¿qué sentís? ¿hay apatía de la gente? mira yo creo que todavía la gente no entró en el clima electoral por otra parte me parece que ya es casi frecuente que se presta atención sobre los últimos días de la campaña este ha sido un año particularmente duro donde la gente ha estado mirando muy para adentro hasta por razones de la pandemia de la imposibilidad de socializar como se hace normalmente me parece que hay una cierta apatía pero bueno hay que tratar de lidiar con eso como decís vos tratar de proponer cosas que despierten interés no hay que bajar los brazos yo creo que esto va a pasar en algún momento y tenemos que en todo caso pensar después de la pandemia como ordenamos la vida en común y aprender de esta experiencia Esteban como hombre de la política desde casi desde siempre ¿qué ves en el peronismo? dado que se ha se ha despertado si se quiere bueno una interna que va más allá de las PASO en general porque pareciera bastante irreconciliable sí bueno yo obviamente hubiera preferido una lista unidad yo creo que siempre hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que el peronismo vaya unido en este caso en particular de de la interna que está planteada yo estoy alineado y apoyando la lista de Agustín de Agustín Rossi de Alejandra Rodenas me parece sinceramente que en mi opinión ¿no? el gobierno tendría que haber cumplido un rol distinto en esta etapa y lo pongo en un contexto más amplio no ahora ya de cara a las elecciones nosotros cuando digo nosotros digo el peronismo estuvimos 12 años fuera de gobierno de la provincia gracias a acuerdos políticos que funcionaron justamente a acciones de unidad se pudo recuperar el poder en la provincia y a mí me parece que él tendría que haber sido el eje convocatoria de una convocatoria muy amplia muy generosa que terminara con listas compartidas la verdad no me parece que sea bueno cerrar tanto el ángulo por supuesto la representación del peronismo no me gusta nunca me gustó este tema de estar compañeros de las listas soy sincero y bueno me parece que el peronismo es muy variado muy rico en Santa Fe y debe haber expresiones de esa variedad también cuando llega el momento de la elección Esteban lo mejor un beso grande gracias a vos María siga bien gracias el doctor Esteban Borgonovo que encabeza una lista que se llama Unidos Podemos y como bien lo mencionó tiene proyectos para llegar a una banca del consejo es un hombre de larga trayectoria en la política dentro del peronismo se alinea con Rossi en este momento y bueno pretende ir con sus propuestas al consejo municipal un hombre con su propio y como bien